La idea era acompañar a los chicos del Centro de Estudiantes que organizaron un campeonato de fútbol bajo la consigna en contra de la violencia, acompañándolos con alegría porque se comprometieron, ellos tienen sus objetivos y los están llevando adelante. Además, también recibimos el acompañamiento de la Subsecretaría de Deporte a la que tenemos que agradecer porque nos envió árbitros y distintos materiales para que los chicos puedan llevar adelante el campeonato. Estas jornadas te dan el ejemplo de que los pibes tienen ganas de organizarse y además se hacen cargo de los problemas y buscan soluciones como hicieron ellos, que después te va a contar Nicolás, pero la idea de ellos era organizarse en esta actividad para juntar fondos para llevar adelante distintas actividades acá dentro de la escuela. Aprovechamos lo que era el ambiente mundialista, el patriotismo que quedó del mundial y queríamos volcarlo al deporte para poder hacer una jornada contra la violencia. Por ejemplo, ahora lo volcamos con lo que es el deporte. Entonces, queremos que se vuelque, que en el deporte puede haber paz, tranquilidad y que puede realizarse sin ninguna violencia y que es mejor. Es lo que queremos demostrar ahora como centro de estudiantes y como jóvenes también, que vamos a salir el día de mañana como futuros adultos. Eso es lo que queremos demostrar ahora. Queríamos que los chicos tengan un espacio recreativo también, sin violencia. Para los padres también que sepan que el centro de estudiantes está comprometido. Hoy en día, lo que es el fútbol, lamentablemente el fútbol argentino, se destaca mucho por la violencia que hay entre pares, entre hinchada tras hinchada. Entonces, queríamos iniciar algo, tal vez algo para decir, bueno, es mentira. ¿Hace cuánto que tienen ustedes el centro de estudiantes y qué balance hacen de eso? Mire, nosotros empezamos a funcionar hace dos años. O sea, empezó mi gestión como presidente del centro de estudiantes empezó hace dos años. Y fue la primera después de muchas generaciones. Bueno, hicimos demasiadas cosas. Lo que es el equipo de sonidos para el colegio, lo que es jornada de limpieza, lo que es jornada anti-bullying, lo que es apoyo entre pares y demás, fomentar el debate entre los compañeros. Siempre estuvimos trabajando eso ante todo. Eso fue lo que hicimos en estos años. Bueno, ahora lo que recabó de acá irá para un nuevo equipo de sonido, para una necesidad que tengan los chicos, ventanas nuevas, pizarrones, lo que se deba invertir, bueno, se invertirá ahí. Además que el centro de estudiantes siempre necesita fondos para realizar futuras tareas. Y aparte, después de este torneo, queríamos hacer otro, con más magnitud y un poco mejor. Entonces necesitamos incrementar los fondos para eso.